¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azu, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo, así es, por el título ya lo sabrán, un vídeo buenísimo. 50 artefactos alienígenas. Todos los 50 artefactos alienígenas que hay hasta ahorita de la semana 1 hasta la semana 10. Para que a ti te saquen todos los 50 artefactos alienígenas debería de ser más del jueves 12 de agosto. Pasado el jueves 12 de agosto ya tendremos acceso a todos estos 50 artefactos alienígenas. Así que si quieres ver todas esas ubicaciones, quédate hasta el final del vídeo. Para la primera ubicación de todas vamos a tener que venir a esta zona. Es donde está el restaurante de hamburguesas, el Derenburger, donde está Lockjam. Y vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Seguirá en el mapa rápidamente. Y es que en esta zona venimos y es el primero. Simplemente tendríamos que pasar por ahí y listo. Ahí está, es la primera ubicación. Vamos por las demás. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la torre que se encuentra cerca de la costa creyente. Que es esta zona. Aquí un poquito. Y es que en la torre o cerca de la torre vamos a poder encontrar nuestro segundo artefacto. Ahí está. El segundo artefacto alienígena que vamos a tener esta semana. Lo tomamos y listo. Para los que quieran ver su ubicación es exactamente aquí. Ya tendríamos dos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a el huerto. Y vamos a ver que en el huerto vamos a tener aquí esto. Para si quieren ver exactamente el mapa. Es aquí. Nosotros lo tomamos. Ahí está. Ya tendríamos uno más. El cuarto lo vamos a tener justo en el centro del mapa. Ahí está. Donde era la aguja. Vamos a ver que justo en el centro ahora tenemos algo. Y es esto. Ahí está. Venimos y lo tomamos. Exactamente aquí. En el mero centro del mapa. Con eso ya tendríamos cuatro. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Rincón Rancoroso. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra última pieza. Nosotros venimos. La tomamos. Y listo. Con eso tendremos las cinco ubicaciones de esta semana. Les enseño el mapa. Es exactamente aquí. Rincón Rancoroso. Bueno amigos. Para hacer este desafío. Bueno. Bueno amigos. Para recolectar todos los artefactos alienígenas en una partida. Les recomiendo tener un alien. Un UFO. Bueno amigos. Para tener todos los artefactos en una partida. Les recomiendo agarrar un ovni. Y lo que vamos a hacer es ir uno por uno por todas las cosas. Aquí está el primer artefacto. Aquí. Como ven. En esta zona. Les pongo en el mapa. La ubicación. Aquí tenemos la primera parte. Ahora ya que tenemos el alien. Vamos a movernos lo más rápido que podemos por las otras partes. Así que. Vamos por el siguiente. El segundo artefacto. Lo vamos a tener en esta zona. Aquí. Venimos por él. Ahí está. El segundo. Y les enseño su ubicación en el mapa. Es en Parque Placentero. Cerca de la Torre Guardiana. Aquí en esta casa. El tercero lo vamos a tener en este puente que se encuentra acá. Venimos. Amigos no me deja tomarlo. Nos bajamos. Es el tercero. Les enseño su ubicación en el mapa. Es en este puente. Ahí tendremos el tercero. El cuarto artefacto lo vamos a tener en esta zona. Aquí está. Venimos por él. A ver. Bajamos. Ahí está. Les enseño en el mapa. Aquí está la ubicación del cuarto. Y nada más nos falta uno. Para la quinta y última ubicación. Vamos a tener que venir a esta Torre Guardiana. Y vamos a venir aquí. Entonces venimos. Y tomamos el artefacto alienígena. Que se encuentra exactamente en esta zona. Por eso tendremos los cinco artefactos. Alienígenas que salen en esta semana. Que es la semana dos. Para la primera ubicación. Vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso. Y vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a ver que acá arribita. Vamos a tener nuestra primera ubicación. Vamos a venir. Y aquí está. La tomamos. Para los que quieren ver exactamente en el mapa. Es exactamente aquí. Con esto tendremos la primera ubicación. Para la segunda ubicación. Tendremos que venir aquí. A la ciudad de la calavera. Y vamos a ver que tenemos que venir a este edificio que tenemos aquí. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente estar subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que lleguemos al piso correspondiente donde se encuentra el artefacto. Está. Aquí está. Nosotros venimos aquí. Y lo tomamos. Para los que quieren ver exactamente su ubicación en el mapa. Ciudad Calavera. Y se encuentra en esta zona. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Castillo Coral. Y vamos a ver que en la ubicación que vamos a ver aquí adelantito. En el centro del castillo. Vamos a tener nuestra tercera ubicación para encontrar el artefacto. Venimos aquí. Y aquí se encontraría. Perfecto. Y ahí llevaríamos tres. Nos faltan dos. Para el cuarto artefacto vamos a tener que venir a esta casita. Que se encuentra aquí en acantilados arenosos. Ahí está. Para ahorita les pongo mejor la ubicación. Y arriba de este barco vamos a tener nuestro artefacto. Nosotros nos vamos. Dejamos a este compadre. Pues les enseño la ubicación. Eso. Aquí. Para la primera ubicación vamos a tener que venir a Cetos Sagrados. Y vamos a tener que venir a esta zona. Exactamente aquí se encontrará la primera ubicación de nuestros artefactos arenígenas. Les enseño en el mapa exactamente como se vería. Aquí es esta zona. Y con eso tenemos la primera ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la alameda afligida. Y vamos a tener que venir a esta casa. Nosotros abrimos. Y exactamente aquí tendremos nuestro segundo artefacto. Les enseño en el mapa su ubicación. Es exactamente aquí. Por eso tenemos dos artefactos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Muelles Muglintos. Y vamos a tener que venir a esta zona exactamente. Les enseño en el mapa exactamente cuál es la zona. Esta zona es aquí. Y con eso tendríamos la tercera ubicación de los artefactos alienígenas. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a albercas adormecidas. Y vamos a tener que venir a la casa que se encuentra acá atrás de la casita amarilla. Nosotros entramos y aquí tendremos la ubicación de nuestro cuarto artefacto. Les enseño en el mapa. Es exactamente aquí. Y con eso tendremos ya la cuarta ubicación. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Acumulaciones Sagradas. Y vamos a tener que venir exactamente al edificio número 4. En este edificio vamos a ver que en esta zona se encontraría nuestro quinto artefacto. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es aquí. Ahí está. Y con eso amigos tendremos todos los artefactos alienígenas de la semana 4. Para el primer artefacto alienígena vamos a tener que venir a Campo Caliente. Y vamos a tener que venir a la torre del reloj. Que es la torre que está hasta acá. La torre más alta. Ahorita se les enseño en el mapa. Ahí está. Es exactamente aquí. Es esta torre. Y vamos a ver que si nosotros rompemos aquí. Vamos a tener... ¡Ah! Amigos. Nos caímos. Nuestro artefacto completamente ahí. Espérame. Dos segundos. Ahí está. Ahí se encontrará nuestro artefacto alienígena. Ahí lo podremos ver. Bastante, bastante sencillo como lo vamos a obtener. Vamos con la siguiente ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la Costa Creyente. Y vamos a tener que venir a la Casa Azul que se encuentra aquí exactamente. Entonces les enseño el mapa. Esa es su ubicación. Y vamos a tener el artefacto exactamente aquí. Ahí vamos a tener nuestro artefacto número dos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Metrópoli Mercantil. Y vamos a tener que venir a esta zona. Exactamente aquí se va a encontrar nuestro artefacto alienígena. Les enseño el mapa exactamente. Es atrás donde se encuentra la parada de autobús. Exactamente ahí tendremos la tercera ubicación. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir exactamente a esta ubicación. A esta ubicación de aquí. Les enseño el mapa. Justo hasta arriba de acantilados alienosos a la derecha. Aquí vamos a tener nuestro artefacto alienígena. Simplemente vendríamos y tendríamos que recogerlo para obtenerlo. Para la quinta y la última ubicación vamos a tener que venir a Parque Placentero. Y vamos a tener que venir justo al centro. Que es aquí. Les enseño el mapa. A esta zona. Y es que nosotros tendríamos que venir aquí. Y simplemente a la mitad del techo de este kiosco vamos a tener nuestro artefacto. Bastante sencillo. Para la primera ubicación que vamos a ver es en esta parte exactamente. Que es la parte de atrás del mapa. Esta pequeña isla que se encuentra en la zona de atrás. Vamos a ver que se encuentra aquí nuestro artefacto. Vamos a venir aquí. Y simplemente lo que tendríamos que tomar. Para lo que quieran ver exactamente el mapa. Es exactamente hasta acá. Vendríamos de aquí. Y con eso tendremos la primera ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir al faro de Loki. Y vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí. Nosotros entramos y aquí tendremos nuestra segunda ubicación. Es exactamente aquí. Les enseño en el mapa la ubicación exacta. Es en esta casita de aquí. Y con eso tendremos la segunda ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a complejo corriente. Y vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí. Vamos a ver que nosotros vamos a tener nuestro artefacto en la parte de aquí arriba. Así es. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación para que lo puedan recoger. Esa sería nuestra tercera ubicación. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Aquí. Esta zona linda morada. Y vamos a ver que nuestro artefacto alienígena va a salir en esta zona. Justamente aquí. Les enseño en el mapa. Su ubicación. Es exactamente aquí. Venimos. Lo recogemos. Y ya tendremos nuestra cuarta ubicación. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a esta montaña. Y vamos a tener que venir a esta zona exactamente. Nosotros venimos. Abrimos la puerta. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra quinta y última ubicación de los artefactos alienígenas de esta semana. Les enseño en el mapa. La ubicación es exactamente aquí. A la derecha de Rincón Rancoroso. Y abajo de Metrópoli Mercantil. Esa es su zona. Bueno, para la primera ubicación vamos a tener que venir a una de estas torres. Y vamos a ver que vamos a tener que entrar justo hasta acá. Vamos a ver que aquí tenemos nuestra ubicación del primer artefacto. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Sería aquí. Con esto tendremos la primera. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a tener que venir a esta torre. Entramos y vamos a ver que tenemos nuestro rutafacto aquí en la esquina. Les enseño la ubicación en el mapa para que lo puedan ver. Sería exactamente aquí. Y con esto tendremos nuestra segunda ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a venir hacia acá. Y vamos a necesitar materiales de construcción. Porque nuestro artefacto se encontrará acá abajo. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Sería aquí. Aquí estará nuestra tercera ubicación. Para nuestra cuarta ubicación vamos a tener que venir hasta esta zona. Y igual vamos a necesitar un poco de material para poder encontrar esto. O caer en esta parte de acá arriba. Vamos a ver que en esta zona tendremos nuestro siguiente artefacto. Vamos a ver en el mapa exactamente la ubicación. Y es aquí. Venimos a esta zona. Y aquí tendremos nuestro cuarto artefacto. Para nuestro quinto artefacto vamos a tener que venir a esta base que se encuentra en las orillas. De pantalón pegajoso. Y vamos a tener que ir a uno de los baños para poder encontrar. Vamos a tener que entrar. Y venir a esta puerta. Y vamos a ver que detrás de este baño vamos a tener nuestra quinta ubicación. Sería exactamente en esta zona. Les enseño en el mapa. Es aquí. Ahí tendremos nuestra quinta zona. Y ahora sí vamos por el sexto que era de una semana pasada. Pero ahora sí ya está disponible. Para esta sexta y última ubicación vamos a tener que venir a estas casitas. Y vamos a tener que venir a la casa naranja exactamente. Vamos a tener que venir. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestro artefacto de la semana 3 que no salía. Pero ahora ya está disponible. Para los que quieren ver el mapa exactamente. Es en esta zona. Nosotros venimos a esta zona y con eso ya tendremos todos los artefactos que salieron disponibles para la semana 7. Son un total de 6 artefactos. Bueno amigos vamos a empezar por estas 5 ubicaciones. Y para antes que empecemos vamos a recordarles que estos artefactos van a salir hasta el 29 de julio. Hasta antes no los podemos recoger. Les voy a enseñar una por una la ubicación. La primera ubicación la tendremos justo aquí en esta zona. Y vamos a ver que es aquí. Están muy desmogrientos. Esta es la antena que está aquí a la izquierda. Y justamente aquí abajo del helipuerto en esta zona tendremos nuestra primera ubicación. Saldría exactamente aquí. Vamos por la segunda. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a este puente. Que se encuentra cerca del puente de acero amarillo y de campamento Badejo. La parte del artefacto alienígena que vamos a buscar. Vamos a salir exactamente aquí. Abajo de este puente. Les enseño. Es aquí. Vendríamos y ya tendremos nuestra segunda ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta montañita que se encuentra aquí. A esta zona. Y vamos a tener que construir un poco. Ya que el artefacto saldría más o menos como a esa altura. Volando. Les enseño la ubicación. Es exactamente aquí. Vinimos. Lo tomamos a esa altura. Y tendríamos ya nuestro tercer artefacto. Vamos por el cuarto. Para esta cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta mancha morada. Que se encuentra a la izquierda de Ciudadela Calavera. Vamos a ver que esta es su ubicación. Aquí. Y en estos árboles tendríamos nuestra cuarta ubicación. Ahora solo nos faltaría una. Para esta quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Hidro 16. Vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a tener que romper el techo. Vamos a tener que romper esta zona exactamente. Y vamos a ver que en esta zona. A esta altura. Vamos a encontrar nuestro último fragmento. Nuestro último artefacto alienígena. Es aquí exactamente. Para nuestra primera ubicación. Vamos a tener que venir a esta zona exactamente. A esta gasolinera. Que se encuentra aquí. Y vamos a ver que el artefacto se encontraría aquí. Justo a la mitad. Les enseño en el mapa exactamente. Y es aquí. Aquí tendremos la ubicación de nuestro primer artefacto alienígena. Vamos con los demás. Para nuestra segunda ubicación. Vamos a tener que venir a la antena donde se encuentra Rick. Es esta antena. Y vamos a tener que venir justo aquí. Para encontrar nuestro segundo artefacto alienígena. Les enseño en el mapa exactamente. La ubicación es aquí. Aquí tendremos que venir a esta antena. Y aquí tendremos nuestra segunda ubicación. Para esta tercera ubicación. Vamos a tener que venir a la alameda aflejida. Y vamos a ver que en esta casita tendremos nuestro siguiente artefacto. Tendremos que venir aquí. Y aquí lo encontraremos. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Aquí tendremos nuestro tercer artefacto. Para nuestra cuarta ubicación. Vamos a tener que venir a esta islita abandonada hasta acá. Y vamos a ver que aquí adentro vamos a tener nuestro cuarto artefacto alienígena. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es en esta islita de aquí. Nosotros venimos, lo tomamos. Y con eso ya estaría nuestro cuarto artefacto. Para nuestra quinta y última ubicación. Vamos a tener que venir a esta cabañita que se encuentra aquí. Y vamos a tener que romper esta piedra. Porque se va a encontrar en el búnker secreto. Nosotros rompemos esto. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra quinta y última ubicación. Les enseño en el mapa exactamente. Es en esta zona. Para esa primera ubicación vamos a tener que venir a Telliz de Tiburoncín. Y vamos a tener que venir a la torre de reloj. Que es esta torre que se encuentra aquí. Nosotros venimos y vamos a ver que dentro de la torre está nuestro artefacto alienígena número 1. Aquí está. Les enseño en el mapa. Es esta zona. Nosotros venimos y simplemente lo tomamos. Con eso ya tenemos nuestro primer artefacto. Para el segundo artefacto vamos a venir a esta torre de control. Y vamos a ver que de este lado, atrás del panel solar, vamos a tener nuestro segundo artefacto. Es en esta zona. Nosotros rompemos el panel solar. Y aquí tenemos nuestro segundo artefacto. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es aquí. Nosotros lo tomamos y listo. Para nuestro tercer artefacto vamos a tener que venir a esta torre de satélite. Que es la torre número 6. Atrás de campo Calinge. Y vamos a ver que adentro de ese contenedor azul tenemos nuestro artefacto. Les enseño en el mapa. Es exactamente aquí. Con eso ya tendríamos tres. Para nuestra cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver que en estos árboles vamos a tener nuestro siguiente artefacto alienígena. Ese sería el cuarto. Venimos y lo tomamos. Les enseño en el mapa exactamente. Es aquí. Venimos, lo tomamos y listo. Ya tendremos cuatro. Para esta quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso y vamos a ver que en esta zona vamos a tener nuestro artefacto. Va a ser exactamente aquí. Les enseño en el mapa. Es en estas casitas del Pantano Pegajoso en medio de estas dos casas. Aquí tendremos nuestro quinto artefacto. Y bueno amigos, espero que este video te haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un futuro video. Chao. Bye.